Hermano mío, no te olvides de la ley, tu corazón se arde en los mandamientos, porque la altura de vida te aumentará, si oyeres la voz del Señor. Amando en tu propio camino, no tomando el nombre de Jehová en vano, ni teniendo dioses ajenos. No matarás, no adulterarás, no lucharás, dice el Señor. No hablarás contra tu prójimo, no codiciarás, dice el Señor. No tomarás las palabras de Jehová, no guardarás todos tus mandamientos, tú serás el especial tesoro, lo dice Jehová de los ejércitos. No tomando el nombre de Jehová en vano, ni teniendo dioses ajenos. No matarás, no adulterarás, no lucharás, dice el Señor. No hablarás contra tu prójimo, no codiciarás, dice el Señor. Amén. Que sea para la honra y la glútea de nuestro Dios.